Hola, estamos aquí para ver las predicciones de PlayStation Plus de mayo de 2020. Los juegos de mayo de 2020 podrían ser The Witcher 3 y Monster Hunter. Esos serían unos, por una parte. Por otra parte, por otra parte, estaría No Man's Sky y God of War. Esas serían las predicciones de PlayStation Plus 2020, The Witcher 3, Monster Hunter, No Man's Sky y God of War. Venga, un saludo y hasta luego. Nos vemos en mi canal. Nos vemos en mi canal.